Diego y algunos miembros del Club Deportivo de Montaña de Toledo acuden con asiduidad a esta sierra, su pasión. Después de innumerables salidas escaladas, para ellos la nieve, el hielo y la roca son compañeros de viaje, pero el respeto hacia los elementos es el mismo del primer día. Ellos nos cuentan cómo vivieron lo sucedido a tres alpinistas que escalaban prácticamente al lado suyo. Estábamos ahí en el circo de Gredos, estábamos escalando una vía que se llama el Diedro Gallego. Los chavales estos iban por un lacanal de los Diedros e hicimos el primer largo y escuchamos un ruido y al poco tiempo empezó a decir gente que había por los alrededores, accidente, accidente. Empezamos a buscar a ver si teníamos cobertura y nos dijeron que ya habían llamado. Nos llegamos a la cima, ya vimos aparecer al helicóptero y ya nos fijamos abajo al lado de la Ollantón, que había como unos cuerpos. Ellos tuvieron que continuar. La montaña requiere de decisiones rápidas y que siempre antepongan la vida del grupo. Asimismo nos apuntan las posibles causas de esta tragedia. Acidentes en montaña se producen todos los fines de semana. Lo que ha conllevado aquí estos accidentes en el circo de Gredos es la afluencia también de personas y la concentración. Por lo tanto el ratio de accidentes ha aumentado. Y es que una exhaustiva planificación en este deporte es esencial para evitar la tragedia. La escalada en roca es más segura, pero el alpinismo depende mucho de las condiciones climatológicas y del estado del hielo. Las técnicas de encordamiento son auténticos salvavidas. En el caso de los alpinistas de Gredos usaban la técnica de ensamble, pero sin seguros. Una caída, si no has puesto ningún seguro intermedio, una caída de un alpinista puede conllevar a una caída múltiple. Una técnica que solo debería usarse en actividades sencillas. En el club deportivo de montaña Cota 8.000 forman a todos aquellos que se decantan por los deportes de montaña. Eso sí, siempre con clases impartidas por técnicos cualificados. De momento son 40 socios, 33 de ellos federados, pero la expansión de este deporte hace presagiar que en un futuro será uno de los clubes más relevantes de Toledo.